A Chapinero llega un proyecto pensado por y para las mujeres cuidadoras de la localidad. ¿Qué es y de qué se trata? Te lo contamos aquí. Esto es Chapi te cuenta. Con nuestro proyecto Chapinero te cuida se creó la estrategia de la tropa del cuidado que busca llegar a los hogares en donde las mujeres son cuidadoras de niños, niñas, personas con discapacidad o personas mayores que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad de la localidad. La idea es comprender sus necesidades, reconocer las labores que desempeñan en el hogar, apoyar en la redistribución de las cargas domésticas y de cuidado. El propósito es reducir el tiempo dedicado a esas labores no remuneradas y demandantes y que puedan emplear ese tiempo en el cuidado o descanso de ellas. Los servicios que se ofrecen son de aseo y de cuidado como servicios de belleza, masaje o psicología. Si quieres recibir este beneficio puedes llamar a la alcaldía local de Chapinero al 348-6200 y comunicarte con la oficina de Mujer y Género. Recuerda que Chapi te cuenta y tú cuentas con Chapinero.